¡Aplausos! ¿Cuánto durará? Me gustan sus ojos, su forma de hablar Cuando nos besamos en la oscuridad Cuando nos amamos en la habitación Cuando nos decimos palabras de amor Dime, mujer, ¿por qué no me enseñaste a vivir sin ti? Digo, vida mía, todo va de ti Ahora vivo solo, señor, de mí Yo quisiera ser el sueño de los ramos de hecho El capitán de la nava y el que monta un átimo Poder casarme contigo, tener un niño marinero Y a culpa de mi guitarra bailar con alegría Son, son Para que tú no lo bailes, son, son Para cantarlas al viento, son, son Para que tú no lo bailes, son, son Para cantarlas al viento Porque tú te ves bonita y tú te pones orgullosa Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Siempre estamos discutiendo por qué nos llevamos Siempre con la indiferencia yo no sé por qué crecerá Vivo con la esperanza de que va pasando el tiempo A ver si cambia de vida y logramos entendernos Yo vivo navegando Sobre el tiempo, vivo navegando Sobre el tiempo, vivo navegando Sobre el tiempo, vivo navegando sin tu caso Ahora llora que llora la niña La niña llora que llora Ahora llora que llora la niña La niña llora que llora Y ahora llora que llora la niña La niña llora que llora Y ahora llora que llora la niña La niña llora que llora Y el amor, y el amor, y el amor es como una durata Yo a fin te quisiera hablar, pero tú quieres jugar, jugar y jugar Y el amor, y el amor, y el amor es como una durata Y uno gana y otro pierda, y tú no sabes lo que te juega Y el amor, y el amor, y el amor, y el amor es como una durata Gracias